Bajo el lema Más España, Unión Popular y Democracia presentaba su programa electoral en el que proponen que se devuelvan al Estado las competencias en educación, sanidad y justicia, defendiendo la igualdad de todos los españoles en cuanto al acceso a estos servicios. Probablemente somos los únicos que estamos diciendo que, frente a otros que plantean, buscando encajes territoriales para hablar, incluso se atreven a hablar de la modificación de la Constitución, para buscar encajes. Nosotros hablamos también de modificar la Constitución para buscar que los ciudadanos de cualquier territorio sean todos iguales y tengan todos los mismos derechos. Por último, desde UPyD quisieron poner en valor su programa, definiéndose como un partido participativo, progresista e institucional y recordar a los ciudadanos la responsabilidad que tienen con su voto.